Gabriel Loiber, lo vamos a saludar. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, José, buen día. Buen día para vosotros, los oyentes. Bueno, ni las informaciones ni los hechos graves paran un 24 de diciembre. Estamos aquí en Barrio San Miguel, calle José Luis Borges. Justamente lo habéis llamado a una vecina de que en un depósito de garrafas, de acopio de garrafas, se habría producido un incendio. Bueno, básicamente había una carrera de un tubo de 45 y se habría producido una chispa, lo cual produjo que se generara un gran fuego, una gran llamada que fue divisada por gran parte de los vecinos de aquí que están pegados al acopio este de garrafas. No hay nada más a los bomberos, a la policía, están todos aquí. Los vecinos están reunidos porque dicen que no es la primera vez que pasa esto y ya han solicitado al secretario Iván Luis Caruso que está aquí presente que se tomen las medidas necesarias para que se traslade esto, que está en un lugar rodeado de casa, de familias, lo cual lo hace un peligro. Y también, no sé, para que te guste, José, está atrás de la estación de servicio que está aliento de un quiso. Ajá. Bien. O sea, más complicado todavía. Sí, ahí, digamos, la estación está atrás, unas 100 metros, por lo cual también me dice la vecina que en caso de suceder algo más grave, llegaría por estar la estación de servicio. Entonces, dialogamos con Liliana, que es una vecina de aquí de San Miguel, que nos estuvo contando y nos va a contar a todos lo que sucedió. Así que la saludamos y la está en el puente, lo sucede. Bueno, Liliana, ¿cómo está? Buen día. Bueno, que nos cuente qué pasó y cómo se enteraron que está sucediendo esto. Sí, mira, buenos días. Nosotros estábamos con mi mañana tranquilo, salimos afuera, sentimos la verdad y después sentimos como un temblor. Salimos afuera y vemos alcanzarnos como de 4 o 5 metros del alto y un chico que disparaba agarrándose la cabeza que él encargado está allá adentro, solo estaba. Y empezamos a correr todo para la loma, porque es la única escapatoria que nos queda. Y después nos metió su hogar, donde hay las zapas llenas y vacías. Cuando vinieron, nosotros le dijimos que no, pero no nos llevó el apunte. Y en la tercera vez, ¿qué pasa esto? Ya hubo, hace 15 días atrás, una escapatoria, dice que vinieron, vieron la enorme seguridad y que estaba todo bien. Pero ahora hubo fuego, no sé quién es, pero qué es, pero temo. Vimos, el secretario va abriendo y nos ha prometido que hasta el día miércoles lo quiera clausurado. Vamos a pedirle que ponga la faja. Nos dijo que hicieron una nota, firmaron, nos colocaron así y le presentaron el día miércoles de la municipalidad. Y que iba a ser directamente retirado de acá, no va a funcionar más. Nosotros le dijimos, le dejamos claro que si esto va a funcionar, le vamos a cortar la rancha y no nos deja trabajar. Porque acá vamos a volar todo y todos tenemos nuestra casa con sacrificio. ¿Hace cuánto que funciona este depósito de arrazo más o menos aquí? Y debe tener como 4 o 5 años, más o menos. Y a 300 metros tiene una estación de tardicia, o sea, no se puede habilitar esto así. No entendemos. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, a ver cuánto nos tu impresiona. Y lo mismo que Liliana, lo que queremos es que se vaya. Nuestra casa, bueno, está en el tren al frente, pero hay casas que están inmediatamente al lado. ¿Y nada? Claro. Y bueno, eso, la verdad fue horrible, pero... Bueno, José, y encima al frente del depósito de arrazo funciona un piadero de pollo. Así que también nos cuenta Liliana que del olor de gas se suma el olor, bueno, a la producción de la avícola, que en la verdad complica a los vecinos. Supuestamente esas cosas también que están en un barrio industrial. ¿De la avícola qué nos puede decir, Liliana? Y de la avícola nosotros a la cuestión de cuatro o cinco años atrás también hicimos notas, presentamos notas, todo. Cuando llegamos a la impendencia, la impendencia nos dijo que eso era una fuente de trabajo y que no se podía tocar. Que era del higato, nos dijeron que era el dueño y que era una fuente de trabajo que no se podía tocar. Pero ya en ese momento estaba la población que está ahora, porque el barrio se ha poblado, pero más allá de lo alrededor de acá. Pero esas son las soluciones que nos dan, ¿no? Pero con esta no vamos a permitir, o sea, los pollos más allá del olor es dañino, pero no es como, pero la garrafa no vamos a volver a permitir trabajar. O sea, están todos de acuerdo con lo que decimos, cortar la ruta, si no nos dan una solución. En caso de que el vuelo funcione aquí, van a decidir cortar la ruta. Sí, porque el jefe de gobierno nos dijo que apenas viéramos un camión a entrar, llamáramos al 103 para que le avisen a él. Entonces no puede entrar ni salir ningún camión. Bueno, José, esto le cito más encima. Gabriel, tengo una consulta. ¿De quién pertenece el depósito este? El día no le preguntamos si sabe a quién pertenece el depósito. ¿Qué es de todas? El depósito es de todas y el dueño es de Oparro. No sé más. ¿No lo han visto ustedes nunca por aquí? Sí, sí, él lo frecuenta. O sea, la vez que nos hemos querido hablar con el dueño, no. Yo no, personalmente, pero ha habido vecinos que han pedido hablar con el dueño y nunca se ha hecho presente. Como ser hoy no nos dio. O sea, él entró con su auto ahí, pero podría haber dicho, disculpa lo que pasó, mínimamente. No, no nos dio la cara. El Oparro sería el dueño, funciona como un depósito. Cuando se vienen, cargan, descargan, todo el tiempo están pasando los camiones. Y lo que te voy a decir, bueno, lo voy a decir, lo que hay en una zona, un depósito urbano, y hay una avícola, y al frente está el depósito de Garrafa, y aún no se les hace mucho. Es decir, que el único empleado que estaba adentro, por lo que nos dicen, que se hace, sufrir algún tipo de quemador en sus brazos, lo ha sido trasladado al hospital de Unquillo, y allí hicieron a César y lo iban a trasladar a la ciudad de Córdoba. Me han dicho que dentro de todo está bien, pero que algún tipo de quemador va a abrir sufrido, sobre todo en sus brazos. Bueno, entonces, ¿este depósito debe tener la autorización del municipio? Y por lo que nos dicen los vecinos, y lo que nos transmitía el secretario de Gobierno, cuenta con todas las habilitaciones. Yo alcancé a ir por adentro, José, y la verdad es que hay una cantidad que no se puede contar de tubos, garrafas de 10, garrafas de 15, vacías, llenas, porque aquí vienen, dejan las vacías, después se las llevan a otro lado, vienen, cargan, y dejan las llenas. Pero bueno, lo que nos transmiten los vecinos es que ya sucedió un par de veces y que no quieren más esta situación, por lo que nos transmiten. Hay chicos que juegan todo el tiempo por aquí, hay escasas de rega, así que la situación es complicada, y los vecinos han decidido que no quieren tener esto aquí. Bueno, perfecto, entonces seguiremos también esta temática, porque hay que tener en cuenta que hay incluso depósitos de gas en diferentes lugares, y que son casas de familia, y que no sé si cuentan con las habilitaciones, y aún así todavía no se tomó cartas en estos temas. Que es importante, porque bueno, sin duda, corre el riesgo también los mismos vecinos, la gente que posee estos depósitos de garrafa, y que sin duda es realmente peligrosísimo para el alrededor del barrio. Otro dato que nos transmiten los vecinos es que este depósito abre y funciona en la localidad de Villa Ascende, y como nos contaba con las habilitaciones correspondientes, se abre y ha venido para un quiso. Pero lo que siempre decimos, tiene que haber determinados zonas industriales o zonas aisladas para este tipo de establecimientos, no pueden estar ancladas en medio de las zonas urbanas de un quiso. Totalmente, y bueno, no hay que esperar que pase este tipo de cosas para que, bueno, se tenga que empezar a tomar cartas en el tema. Trataremos entonces de hablar con la gente de Todo Gas. Ya, con bomberos, si no, para que nos cuente un poquito más. Perfecto. Vale, te veo en un rato. Gracias, Gabriel, muchas gracias.